En el caso de Bolívar, prepara su partido frente a Oriente, el comité técnico de la Liga no pudo reprogramar ese partido, se lo pudo adelantar para el día sábado, fue de Bolívar Oriente, así le daban un poquito más de aire a Bolívar para que pueda viajar a Colombia y el martes enfrentar a Atlético Nacional por la segunda fase partido de vuelta de la Copa Sudamericana. Lo que pasa es que creo que la Liga no piensa a futuro y dice, bueno, todos los equipos bolivianos que participan en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana se van a trabar en la primera fase y después seguimos con el feature de la Liga. Pero cuando acceden a una segunda fase, a una tercera fase y así sucesivamente, como ha pasado en muchas ocasiones, ahí vienen los problemas que se cruzan los features del torneo internacional como también del torneo local. Bolívar va a jugar el miércoles, perdón, el domingo frente a Oriente y el martes fuera frente a Atlético Nacional, el lunes en la madrugada viajan y el martes suban el partido. Tienen que volver, el jueves había pactado un partido frente a San José, afortunadamente ese partido fue reprogramado para el primero de octubre. Pero como en las charlas que tuvo la dirigencia de Bolívar con la dirigencia de San José, cuando la responsabilidad, como se pactó hace algún tiempo, debería ser del comité de la Liga, demos una manito a los equipos que nos representan internacionalmente y reprogramemos el feature. Eso no se hace e incomoda naturalmente a la gente de Bolívar. Está decidido Beñat San José, presentará un equipo para enfrentar a Oriente y otro para visitar al Atlético Nacional de Colombia. Al español no le quedó otra que dividir el equipo para afrontar tanto la Liga como la Copa Sudamericana. Uno siempre tiene que ser consciente de la forma en que está actuando, en algún momento le puede tocar a ellos, pero nosotros los jugadores prácticamente no decidimos, son otras las personas que se encargan de ese tema. Desde que estoy acá, ya van a ser cuatro años y siempre ocurrió lo mismo, entonces a mí no me sorprende que incluso se juegue el mismo día que jugamos con Nacional, se programa un partido para jugar en la Liga. Entonces nosotros como jugadores nos preparamos para todo. El grupo se completó con la llegada de los siete jugadores convocados al seleccionado. Primero Oriente y luego buscar dar el batacazo en territorio colombiano. Primero tenemos que pensar en el domingo, tenemos un partido muy importante contra Oriente y la verdad que tenemos que ganarlo, sea como sea tenemos que ganarlo y después pensar en el partido de Colombia que va a ser muy difícil.